Javier había salido de su pueblo natal en busca de nuevas aventuras. El viento en su rostro y la libertad en su corazón mientras recorría los caminos polvorientos del desierto en su motocicleta. Pero su viaje se detuvo abruptamente cuando su fiel compañera mecánica se averió en medio de la nada, dejándolo varado bajo el sol implacable. Decidido a no dejarse vencer por la adversidad, Javier comenzó a caminar en busca de ayuda, sus botas levantando nubes de polvo con cada paso. El sol ardiente castigaba su piel, pero su determinación no flaqueaba mientras se adentraba más y más en el desierto inhóspito. Finalmente, divisó a lo lejos un pequeño caserío abandonado, sus estructuras deterioradas erguidas como espectros del pasado. Con un rayo de esperanza en el corazón, se dirigió hacia el pueblo fantasma en busca de algún alma caritativa que pudiera ayudarlo a reparar su moto. Las casas estaban desoladas, sus puertas colgando de las bisagras y sus ventanas rotas dejando entrar la luz del sol en un baile de sombras y polvo. Javier recorrió las calles desiertas, su mirada escudriñando cada rincón en busca de señales de vida. Fue entonces cuando vio algo que lo detuvo en seco, una mano, débil y temblorosa, moviéndose apenas visible a través de una ventana oscura. Su corazón dio un vuelco en el pecho mientras se acercaba cautelosamente, sus sentidos en alerta máxima. Una oleada de intriga y preocupación lo invadió cuando se percató de la figura que se agitaba en la penumbra. Las características frágiles y arrugadas sugerían que podría ser una anciana, pero la oscuridad y la distancia impedían una visión clara. Javier se quedó paralizado por un momento, debatiéndose entre la curiosidad y el miedo. ¿Qué podría haber llevado a una anciana a estar atrapada en ese lugar olvidado por el mundo? ¿Y cómo podría él, un extraño en un desierto implacable, ayudarla? Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Javier se acercó lentamente a la ventana oscura donde la mano temblorosa se agitaba débilmente. La anciana, envuelta en sombras, parecía estar encerrada en un mundo aparte, su figura frágil apenas visible a través del vidrio sucio. Hola, llamó Javier con voz suave, esperando captar la atención de la anciana. ¿Puedes escucharme? ¿Necesitas ayuda? La anciana giró la cabeza lentamente hacia él, sus ojos entrecerrados como si luchara por enfocar su mirada. No emitió ningún sonido, sólo movió débilmente la mano como en un gesto de reconocimiento. Javier se sintió desgarrado por la impotencia de la situación. ¿Qué te sucedió? ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó, sus palabras llenas de preocupación. La anciana abrió la boca como si intentara hablar, pero ningún sonido salió de sus labios. Sus ojos transmitían una mezcla de angustia y resignación, como si estuviera atrapada en un mundo de silencio y oscuridad. Javier buscó desesperadamente una forma de entrar en la casa, pero las puertas y ventanas estaban firmemente cerradas, como si el lugar estuviera sellado contra el mundo exterior. Golpeó con fuerza la puerta, gritando pidiendo ayuda, pero el eco de sus llamados se perdió en el vacío del desierto. Por favor, déjame ayudarte, suplicó Javier, su voz llena de desesperación. No puedo dejarte aquí sola. La anciana continuó moviendo débilmente la mano, como si intentara comunicarse de alguna manera, pero seguía siendo incapaz de pronunciar una sola palabra. Javier se sentó en el suelo, agotado y desesperado. Miró a la anciana a través de la ventana, sintiendo una profunda conexión con su sufrimiento. Ambos estaban atrapados en ese lugar inhóspito, luchando por encontrar una salida. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, arrojando sombras alargadas sobre el paisaje desolado. Javier sabía que no podía quedarse allí para siempre, pero tampoco podía abandonar a la anciana a su suerte. Con un suspiro de resignación, se levantó y echó un último vistazo a la casa antes de alejarse lentamente. Prometió volver con ayuda, con la esperanza de que alguien pudiera liberar a la anciana de su prisión de silencio y oscuridad. Mientras caminaba hacia el horizonte dorado, el corazón de Javier pesaba con la carga de la responsabilidad y la incertidumbre. Pero en su mente, el rostro frágil de la anciana seguía brillando como un faro de esperanza en medio de la desolación del desierto. Javier se adentraba en el laberinto de ruinas con determinación, sus ojos escudriñando cada rincón en busca de una herramienta que pudiera usar para ayudar a la anciana, atrapada en la casa. Sus pasos resonaban en el silencio sepulcral del pueblo fantasma mientras revisaba cada edificio en busca de algo útil. La madera crujía bajo sus botas, recordándole la fragilidad de su entorno. Con un suspiro de frustración, Javier alzó la vista al cielo y gritó, ¿hay alguien por aquí? Necesitamos ayuda. Pero sólo el eco de su propia voz le respondió, retumbando entre las paredes desmoronadas de las casas abandonadas. El desierto parecía haber devorado cualquier rastro de vida en ese lugar olvidado por el tiempo. Decidido a no rendirse, Javier continuó su búsqueda, escudriñando cada rincón en busca de algo que pudiera ser útil. Fue entonces cuando vio algo que brillaba entre los escombros, una barra de metal oxidada, medio oculta bajo una pila de escombros. Con un destello de esperanza en los ojos, Javier se apresuró a recoger la herramienta improvisada. Sabía que no era mucho, pero era lo mejor que tenía en ese momento. Con la barra de metal en la mano, se dirigió de vuelta hacia la casa donde la anciana estaba atrapada, su determinación renovada. Al llegar a la ventana oscura, Javier levantó la barra de metal en el aire y golpeó con fuerza contra los barrotes que mantenían presa a la anciana. El metal resonó con un sonido sordo, pero los barrotes se mantuvieron firmes, desafiando sus esfuerzos. Por favor, muévete, gritó Javier a través de la ventana, esperando que la anciana entendiera su intención. Voy a intentar romper estas barras para liberarte. La anciana giró lentamente la cabeza hacia él, sus ojos llenos de gratitud y esperanza. Movió débilmente la mano, como si estuviera agradeciéndole por sus esfuerzos. Con determinación renovada, Javier se concentró en su tarea. Golpeó una y otra vez contra los barrotes con todas sus fuerzas, ignorando el dolor en sus manos y el sudor que le empapaba la frente. Cada golpe era un grito de desafío contra la injusticia y la opresión que mantenían a la anciana prisionera en su propio hogar. Finalmente, con un crujido metálico, uno de los barrotes cedió ante el poder de la barra de metal de Javier. Un rayo de esperanza brilló en los ojos de la anciana mientras él continuaba su tarea, determinado a liberarla de su encierro. Después de varios minutos de esfuerzo agotador, los barrotes cedieron finalmente ante la persistencia de Javier. Con un último golpe, la ventana quedó abierta, permitiendo que la luz del sol inundara la habitación oscura. Javier miró a la anciana con una sonrisa de triunfo mientras extendía la mano hacia ella. Ven, ahora podemos salir de aquí juntos, dijo con voz suave, sus ojos brillando con la promesa de libertad y esperanza. La luz del sol se filtraba por la ventana recién abierta, iluminando la habitación polvorienta donde la anciana yacía en su lecho de agonía. Su rostro arrugado estaba marcado por el sufrimiento y el tiempo. Sus ojos cansados reflejaban la resignación de haber estado atrapada durante tanto tiempo en aquel lugar, olvidado por el mundo. Javier se arrodilló junto a la anciana, sintiendo el peso de su debilidad en el aire. Con manos temblorosas, levantó la botella de agua a los labios resecos de la anciana, dejando que el líquido fresco y revitalizante corriera por su garganta sedienta. La anciana bebió con avidez, sus ojos brillando con gratitud mientras sus fuerzas comenzaban a regresar lentamente. Gracias, susurró la anciana con voz débil, sus palabras apenas audibles en el silencio de la habitación. ¿He estado aquí tanto tiempo, sin esperanza? Javier le sostuvo la mirada con compasión, comprendiendo el peso de su sufrimiento. Estás a salvo ahora, le aseguró con ternura, sus ojos transmitiendo la promesa de un nuevo comienzo. Voy a sacarte de aquí. Con cuidado, Javier ayudó a la anciana a incorporarse, sintiendo el temblor en sus huesos frágiles. Ella apenas podía sostenerse en pie, sus piernas temblaban bajo el peso de su propio cuerpo. Pero a pesar de su debilidad, la determinación brillaba en sus ojos. La anciana sollozó silenciosamente, lágrimas de alivio y gratitud deslizándose por sus mejillas arrugadas. Javier abrió su pequeña mochila y sacó una botella de agua y unas galletas de avena, ofreciéndoselas con gentileza. Come, te ayudará a recuperar fuerzas, le dijo con voz suave, su corazón lleno de compasión. La anciana intentó tomar la botella con manos temblorosas, pero sus dedos apenas podían sostenerla. Javier le ayudó a sostenerla, inclinando la botella para que pudiera beber lentamente. Después, tomó una galleta y la partió en trozos pequeños, llevándolos a los labios de la anciana con cuidado. Ella comió con gratitud, saboreando cada bocado como si fuera un regalo del cielo. Sus ojos se iluminaron con un destello de esperanza mientras sentía como las fuerzas volvían a su cuerpo debilitado. Javier la observaba con una mezcla de admiración y ternura, maravillado por su fuerza y resiliencia a pesar de todas las adversidades que había enfrentado. Juntos, compartieron ese momento de conexión humana en medio del desierto implacable, donde el amor y la compasión trascendían las barreras del tiempo y el espacio. Y mientras el sol se ponía en el horizonte dorado, sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. La penumbra envolvía el interior de la casa abandonada cuando Javier y Lucila se encontraron cara a cara en la soledad del desierto. La noche se extendía ante ellos como un manto oscuro, y el único sonido que rompía el silencio era el susurro del viento que se filtraba por las grietas de las paredes agrietadas. Javier observaba a Lucila con atención, su mirada llena de curiosidad y compasión mientras ella se recostaba débilmente contra la pared. ¿Cómo llegaste aquí, Lucila?, preguntó con suavidad, deseando entender la historia detrás de los ojos cansados de la anciana. Lucila bajó la mirada, suspirando profundamente antes de responder. Fui, encerrada aquí, murmuró, su voz apenas un susurro en la oscuridad. Por aquellos que, querían, olvidarme. Javier frunció el ceño, sintiendo un nudo en el estómago al imaginar el tormento que Lucila debió haber enfrentado. ¿Por qué te hicieron esto?, preguntó con indignación, sus puños apretados con frustración. Lucila levantó la mirada hacia él, sus ojos llenos de tristeza y amargura. Porque, sabía demasiado, confesó, su voz temblorosa con el peso de sus recuerdos. Porque, me atreví a luchar, por la verdad. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar las palabras de Lucila. Sabía que había mucho más en la historia de lo que ella estaba revelando. Secretos oscuros y peligrosos que habían llevado a su encarcelamiento en ese lugar olvidado por el tiempo. La noche se extendía ante ellos como un vasto océano de oscuridad. Y Javier sabía que tenían mucho tiempo para hablar, para compartir sus historias y sus dolores. Se sentó junto a Lucila, su presencia reconfortante en medio de la desolación del desierto, listo para escuchar cada palabra que ella estuviera dispuesta a compartir. ¿Tu moto? Comenzó Lucila, interrumpiendo el silencio con su voz débil pero firme. ¿Podrás, arreglarla? Javier asintió con determinación. Lo intentaré, respondió, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Tenemos toda la noche por delante, Lucila. Juntos encontraremos una forma de salir de aquí. La noche envolvía la habitación con su manto oscuro, creando un escenario íntimo y sereno donde Javier y Lucila compartían sus historias entre susurros de viento. Lucila sostenía con delicadeza un collar en su mano, el metal frío contrastando con la calidez de la fotografía que guardaba. La imagen de su esposo y su hijo, atrapados en un recuerdo inmortal, parecía susurrar palabras de consuelo en medio del silencio opresivo. ¿Cuántos años tienes, Javier? Preguntó Lucila con suavidad. Su voz tejiendo un hilo de curiosidad y conexión entre ellos. Yo tengo 35 años, respondió Javier, sus palabras cargadas con el peso de una vida marcada por la adversidad. Tienes la misma edad que mi hijo, exclamó Lucila, su voz resonando con sorpresa mientras sostenía el collar con ternura. La fotografía, una ventana al pasado lleno de amor y promesas, revelaba la dulzura de un tiempo perdido. Si supieras por todo lo que pasé, Javier, dijo Lucila con una mirada cargada de significado, sus ojos buscando la comprensión en los de él. Pero antes de que sepas de mi historia, quiero que me digas que te trajo por aquí. Son cosas de Dios, ¿no crees? Javier reflexionó sobre las palabras de Lucila, su mente tejiendo los hilos de su destino en medio del silencio de la noche. Mi moto se dañó justo en la entrada de este pueblo olvidado, comenzó Javier, su voz resonando con la amargura de los recuerdos. Salí de la ciudad donde vivía porque mi ex esposa me quitó a mi hijo y me pusieron una orden de alejamiento, continuó Javier, sus palabras revelando la injusticia que había marcado su vida. Aunque yo tenía los derechos, ellos falsificaron pruebas en mi contra para hacerle creer al juez que yo era un drogadicto. Lucila escuchaba con atención, su corazón lleno de compasión mientras Javier compartía su dolor. La actual pareja de mi ex esposa es un hombre poderoso, continuó Javier, sus palabras cargadas con el peso de la injusticia que había enfrentado. Y por orden de él, ella fue motivada a despojarme de mi hijo para siempre. Sentí que mi mundo se perdía, admitió Javier con voz quebrada, su dolor palpable en cada palabra. Como en este país puede existir tanta injusticia que se me niegue la capacidad de criar a mi hijo. Lucila lo miraba con compasión, sus ojos llenos de empatía mientras escuchaba su historia con atención. Yo soy pobre y mi mujer me dejó por eso, continuó Javier, sus palabras revelando el peso de la soledad que lo había marcado. Por pobre, no se sentía a gusto conmigo y se metió con un hombre con plata. Pero él la persuadió a que yo me alejara de mi hijo, ya que mi presencia le incomodaba, y así lo hicieron. Sin más que yo pudiera hacer, decidí viajar, concluyó Javier con resignación. Su voz cargada con la tristeza de un hombre que había perdido todo. Lucila lo miraba con compasión, su corazón lleno de empatía mientras absorbía cada palabra de su historia. En medio de la oscuridad y el sufrimiento, encontraron un refugio en la compañía del otro, compartiendo sus penas y sus esperanzas en medio del silencio de la noche. Y mientras la luna brillaba en lo alto, sabían que juntos encontrarían la fuerza para enfrentar los desafíos que la vida les presentaba. Lucila miraba a Javier con una mezcla de gratitud y tristeza en sus ojos mientras compartía su historia. En la penumbra de la casa abandonada, sus palabras resonaban con una carga emocional que llenaba la habitación. —¡Qué triste tu historia, Javier! —susurró Lucila con voz entrecortada, su tono lleno de compasión. —Yo pensé que esta noche moriría aquí en el desierto, pero oré a Dios que me enviara un ángel para ayudarme. Y eso hizo. —Eres mi ángel, Javier —dijo la anciana con voz suave, su corazón lleno de gratitud por la providencial llegada de Javier en su momento de necesidad. Javier escuchaba con atención, sintiendo el peso de las palabras de Lucila resonar en su pecho. Era una responsabilidad abrumadora ser el salvador de alguien en medio de la desolación del desierto, pero también sentía una profunda conexión con la anciana que había cruzado su camino. Pero mientras Lucila compartía su propia carga de dolor, Javier encontraba en sus palabras un eco de su propia lucha. La injusticia y el sufrimiento habían marcado sus vidas de maneras diferentes, pero ambos compartían el peso de los desafíos que la vida les había impuesto. La confesión de Lucila dejó a Javier sin aliento, su corazón apretado por la tragedia que había enfrentado la anciana. —Lo siento mucho, Lucila —murmuró Javier con voz suave, sus palabras cargadas de empatía y comprensión. Nadie merece pasar por algo así. Las lágrimas brillaban en los ojos de Lucila mientras recordaba el dolor del pasado. —Mi historia no es tan distinta a la tuya —continuó, su voz temblando con la emoción. —Aunque yo no sea pobre, bueno, ahora sí lo soy, pero no lo era. Mi esposo era uno de los empresarios más reconocidos en la ciudad, dueño de una cadena de gasolineras importantes en el país. Javier escuchaba con atención, absorbido por la revelación de Lucila. La tragedia y el drama se tejían en las palabras de la anciana, revelando una historia marcada por la traición y el sufrimiento. Antes de que muriera, yo empecé a notar que nuestro hijo realizaba actividades ilegales detrás de nuestras espaldas. Comenzó a lavar dinero con la empresa, confesó Lucila con voz entrecortada, su voz resonando con el peso del dolor. Y yo sabía que tenía que detenerlo. Un día, reuní el coraje para contarle a mi esposo lo que estaba sucediendo. Lucila bajó la mirada, las lágrimas resbalando por sus mejillas mientras revivía el momento doloroso. Pero, antes de que pudiera detenerlo, mi esposo confrontó a nuestro hijo. En medio de la discusión, sufrió un infarto y murió en el acto, dijo con voz quebrada. El dolor de la pérdida todavía fresco después de tanto tiempo. Mi hijo no pudo soportar la idea de que había sido responsable de la muerte de su propio padre. Y tampoco podía permitir que yo lo denunciara a la policía, continuó Lucila, sus palabras llenas de angustia. Así que me trajo a este lugar desolado, lejos de todo, para ocultar su culpa y asegurarse de que no lo delatara. Aquí me dejó, sola y olvidada, con la esperanza de que nadie me encontrara nunca más, concluyó con un suspiro. El peso de su tragedia colmado en sus palabras. Con el sol elevándose lentamente sobre el árido paisaje del desierto, Javier se enfrentó a su motocicleta con determinación. La máquina, marcada por el polvo y los estragos del tiempo, yacía en reposo, esperando ser revivida por las manos expertas de su dueño. Javier inspeccionó cada detalle con meticulosidad. Consciente de la escasez de repuestos, sabía que debía ser creativo en sus reparaciones. Con herramientas rudimentarias y materiales improvisados, se dispusó a devolverle la vida a su fiel compañera de viaje. Primero, se centró en el corazón de la moto, el motor. Notó que el filtro de aire estaba obstruido por la arena del desierto, así que lo limpió meticulosamente, eliminando cualquier rastro de suciedad que pudiera obstruir el flujo de aire. Luego, revisó las bujías, limpiándolas y ajustándolas con cuidado para asegurar una chispa adecuada. Sabía que cada ajuste era crucial. Con paciencia y habilidad, Javier reparó las conexiones eléctricas sueltas y selló una pequeña fuga en el depósito de gasolina con cinta adhesiva. Cada paso, aunque improvisado, estaba destinado a hacer que la moto volviera a rugir. Finalmente, llegó el momento de la verdad. Con el corazón latiendo con emoción, Javier giró la llave de encendido y presionó el botón de arranque. El motor respondió con un ronroneo reconfortante, como si estuviera agradecido por ser despertado de su letargo. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Javier mientras escuchaba el rugido del motor. Su motocicleta, aunque marcada por la adversidad, estaba lista para continuar su viaje a través del vasto desierto, llevándolo hacia nuevos horizontes y aventuras desconocidas. Mientras el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo, Javier y Lucila emprendieron su viaje de regreso a casa. El desierto se extendía interminablemente a su alrededor, pero el motor de la motocicleta rugía con determinación mientras avanzaban por el polvoriento camino. El viaje fue largo y lleno de silencios cargados de reflexión. Lucila compartió historias de su vida, de los momentos felices junto a su esposo y del dolor que había enfrentado desde su partida. Javier escuchaba con atención, sintiendo un profundo respeto por la fortaleza de la anciana. Al fin, las primeras luces de la ciudad aparecieron en el horizonte, anunciando su llegada. Lucila indicó a Javier que se dirigieran al exclusivo barrio de San Lorenzo, un lugar al que pocos tenían acceso. Al llegar, los guardias de seguridad reconocieron a Lucila y les abrieron la puerta de inmediato. Una vez dentro, la escena que se desarrolló dejó a Javier atónito. Lucila señaló una elegante casa, y en ese momento, vieron salir a un hombre que Javier reconoció de inmediato. Era el mismo hombre que había influido para que se emitiera la orden de alejamiento en su contra, el mismo que había destrozado su vida. Entonces usted es madre de ese animal, dijo Javier, su voz cargada de incredulidad y rabia. Lucila quedó petrificada, incapaz de asimilar la revelación. Como puede ser posible, balbuceó, con los ojos llenos de lágrimas. Javier respiró hondo, tratando de contener su ira mientras explicaba la conexión entre el hombre y su expareja. La situación era surrealista, pero la verdad se desplegaba ante ellos como un cruel rompecabezas. No puede ser, murmuró Lucila, su voz temblorosa. Mi hijo no puede ser responsable de esto. No puede ser el quien te haya alejado de tu hijo. Pero la evidencia era abrumadora, y Javier lo sabía. La complicada red de engaños y traiciones se extendía ante ellos, revelando un panorama desolador. No sé qué hacer, confesó Lucila, su voz quebrada por la angustia. ¿Mi hijo? Mi hijo ha causado tanto dolor. Javier la miró con compasión, sabiendo que el viaje apenas comenzaba. Juntos, tendrían que enfrentar la verdad y encontrar una forma de seguir adelante, sin importar lo doloroso que fuera el camino por delante. Con el corazón lleno de determinación y dolor, Lucila se negó a entrar a su casa. Junto a Javier, ideó un plan para desenmascarar a su propio hijo y hacer justicia por los crímenes que había cometido. Con la ayuda de uno de sus abogados de confianza, comenzaron a preparar un proceso legal meticuloso para exponer todos los delitos de su hijo ante la justicia. El abogado, un hombre de vasta experiencia y firmeza, trabajó incansablemente junto a Lucila y Javier, recopilando pruebas, preparando testimonios y diseñando una estrategia legal impenetrable. Cada detalle se cuidó con esmero, con el objetivo claro de desmantelar la red de corrupción tejida por el hijo de Lucila. Cuando el hijo de Lucila se enteró del proceso legal en su contra, no pudo creerlo. Había creído que su madre había desaparecido para siempre, pero ahora ella emergía de las sombras para enfrentarlo y reclamar lo que era justo. Es imposible. No puede ser, gritaba el hijo, su voz llena de incredulidad y furia. Mi madre no puede estar haciendo esto. Pero Lucila permaneció firme, su determinación inquebrantable a pesar del dolor que la embargaba. Tú mismo has causado tu caída, dijo con voz firme, su mirada penetrante mostrando una mezcla de tristeza y resolución. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. El hijo, desesperado y acorralado, intentó negar todo, pero las pruebas eran abrumadoras. Uno por uno, los crímenes de los que había sido cómplice fueron expuestos ante la luz de la justicia, dejando al descubierto la verdad detrás de la fachada de poder y riqueza que había construido. Al final, el hijo de Lucila fue llevado ante la justicia y condenado por sus crímenes. La verdad prevaleció sobre la mentira y la corrupción, y Lucila encontró un sentido de justicia en el castigo de su propio hijo. Aunque el proceso fue doloroso y difícil, Lucila encontró consuelo en haber hecho lo correcto. Con la ayuda de Javier y su abogado, había logrado desenmascarar la verdad y hacer justicia por aquellos que habían sido víctimas de la corrupción y el abuso de poder. La sentencia resonó en la sala de la corte con un peso abrumador. El hijo de Lucila había sido condenado a 30 años de prisión por una serie de delitos, incluyendo malversación de fondos y lavado de activos. La justicia finalmente había alcanzado al hombre que había sembrado el caos y la desesperación en la vida de tantas personas. Mientras tanto, Lucila, en un gesto de gratitud y aprecio, invitó a Javier a vivir con ella y a colaborar en el manejo de sus empresas. La generosidad de Lucila no tenía límites, y Javier aceptó la oferta con humildad y gratitud, sintiendo que había encontrado un nuevo propósito en su vida. Sin embargo, el regreso de Javier a la custodia de su hijo fue el momento más significativo de todos. Después de años de lucha y sufrimiento, finalmente tenía la oportunidad de reconstruir su relación con su hijo y brindarle el amor y el cuidado que merecía. Pero en medio de la alegría y la gratitud, había un encuentro inevitable que aún estaba por venir. Javier se encontró cara a cara con su exesposa en el vestíbulo del juzgado, sus miradas chocando en un silencio tenso. Ahora que tu pareja está en prisión y desheredado, ¿qué harás?, preguntó Javier, su voz cargada de incredulidad y amargura. Ya no tienes nada, y encima me engañaste. La exesposa bajó la mirada, sintiendo el peso de sus errores. Lo siento, Javier, susurró, sus palabras llenas de arrepentimiento. No sé qué más decir, sé que te lastimé profundamente y... Pero Javier la interrumpió con un gesto firme. Ya es demasiado tarde para las disculpas, dijo con voz firme, su rostro endurecido por el dolor del pasado. Lo que hiciste no tiene perdón. Ahora tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones. La exesposa asintió con tristeza, reconociendo la verdad en las palabras de Javier. Sabía que había perdido todo, incluso la posibilidad de reconciliarse con el hombre al que había lastimado. Con un último adiós cargado de resignación, Javier se alejó, dejando atrás un pasado marcado por el dolor y la traición. Pero en su corazón, había un destello de esperanza por un futuro lleno de nuevas oportunidades y segundas oportunidades, guiado por el amor y la generosidad de Lucila y la promesa de unión con su hijo. Después de años de batalla legal y emocional, el momento esperado por Javier finalmente llegó. La corte había fallado a su favor, otorgándole la custodia total de su hijo. Aunque su exesposa no estuvo involucrada en los delitos del hijo de Lucila. La justicia reconoció que la estabilidad y el bienestar del niño estaban mejor garantizados bajo el cuidado de Javier. Con el corazón lleno de emoción y nerviosismo, Javier se preparó para el encuentro con su hijo. Esperó ansiosamente en la sala de espera de la corte. Con el corazón latiendo con fuerza mientras imaginaba cómo sería finalmente abrazar a su pequeño. Cuando las puertas se abrieron y su hijo entró, Javier sintió un torrente de emociones abrumarlo. El niño corría hacia él con los brazos abiertos, su rostro iluminado por una sonrisa radiante. Sin vacilar, Javier se arrodilló y abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo el calor reconfortante de su abrazo. Papá, exclamó el niño, sus ojos brillando con alegría y alivio. Estaba deseando verte. Las lágrimas se amenazaron con desbordarse de los ojos de Javier mientras acariciaba el cabello de su hijo, sin poder creer que finalmente estaban juntos otra vez. Era un momento de pura felicidad, un respiro bienvenido después de años de lucha y separación. Yo también te extrañé, mi amor, dijo Javier con la voz entrecortada por la emoción. Pero ahora estamos juntos, y nada nos separará nunca más. El niño asintió con entusiasmo, su confianza renovada por el amor incondicional de su padre. Juntos, caminaron hacia el futuro con esperanza y determinación, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara, pero siempre juntos, como una familia unida por el lazo indestructible del amor. Con el paso del tiempo, la vida de Javier y Lucila tomó un rumbo nuevo y esperanzador. Javier encontró estabilidad y felicidad junto a su hijo, mientras colaboraba con Lucila en la gestión de sus empresas. Juntos, construyeron un vínculo sólido basado en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Mientras tanto, la justicia continuó su curso inexorable. El hijo de Lucila cumplió su condena tras las rejas, enfrentando las consecuencias de sus acciones. La verdad prevaleció sobre la mentira y la corrupción, recordando a todos que la justicia siempre llega, sin importar cuánto tiempo tarde. Esta historia nos recuerda la importancia de la integridad y la honestidad en nuestras vidas. La ambición desmedida y la búsqueda de poder a cualquier costo sólo conducen a la ruina y al sufrimiento. Aunque las apariencias puedan engañar y los secretos puedan ocultarse temporalmente, la verdad siempre acabará por salir a la luz. La historia de Javier y Lucila también nos enseña sobre los límites de la ambición desenfrenada y la importancia, de la humildad y la generosidad. A través de su determinación y su valentía para enfrentar la verdad, encontraron redención y un nuevo comienzo. Recordándonos que, en última instancia, el amor y la honestidad son los pilares sobre los cuales se construye una vida plena y significativa. En un mundo lleno de desafíos y adversidades, es crucial recordar que la verdad y la justicia siempre triunfan. No importa cuán oscuro parezca el camino, la luz de la verdad siempre guiará nuestro camino hacia un futuro mejor y más justo para todos. ¡Gracias!